El Dr. Fernando Córdoba del Valle 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 Bueno, los consejeros de la publicatoria Podrían nombrarlos a todos Uno de ellos Pero bueno, puedo excluir A los que han participado Pero todos han participado Me encanta En la manera Con este entusiasmo Preparándonos Insisto Preparándonos en el extranjero Un servidor Pero bueno Tuvo la oportunidad De acudir a otros países Para ver el sistema de cerca Llegamos aquí a México Y lo estuvimos implementando A través de prácticas No va a colapsar ¿Para quiénes va a colapsar? Para los que no se preparan Para los que se quedaron En un sistema tradicional Puedo poner el ejemplo Muy sencillo A mí me da pánico Escénico A mí me da pánico Hablar en público Se me nota Estoy muy nervioso En estos mismos nervios Pues no puedo hablar A lo mejor no puedo alzar la voz Bueno Prepárate Argumenta Estudia Ponte frente al espejo Y habla Alza la mano Es lo que querías Querías ser escuchado Es tu oportunidad Pero esto no significa Por esta persona Que no se preparó Que el sistema colapse Si tengo un buen juzgador Tengo una procuraduría Tengo policías Que hoy en día Están tomando cursos Lo triste En nuestro país Es que hablamos Me voy a escuchar Muy presidencial Pero Hablamos de cosas malas Y no de cosas buenas Pero tenemos un sinfín De elementos policíacos Muy buenos Muy preparados En técnicas De investigación Pero eso no se habla Perdón Me siento como informe De gobierno Pero no es la idea Pero tenemos gente Muy preparada Tenemos fiscales preparados Y juzgadores preparados Si ustedes pudieran Hacer una encuesta Tenemos jueces Que llevan Casi ocho años Preparados En este sistema Y todavía tenemos más Algunos que De alguna u otra forma Tienen maestrías Doctorados Hay libros Publicados por ellos Es un sinfín de cosas Por ahí no va La cosa A veces Viene la crítica De aquellos Que no No les gusta El sistema Tradicional ¿Por qué? No les gusta El sistema Actual Si no quieren El tradicional Porque era mejor Por escrito Porque era mejor No presentarse Esto pues no Realmente no funciona Así Es romper paradigmas Doctor Se han roto ya Se han roto Todos los paradigmas Pero hay que ver películas Desde 1950 1960 El propio Cantinflas ¿No? En cómo se veía claramente El juzgado No confundir Estas varandillas ¿No? Creo que le llamaba En donde estaba Un ministerio público Y algunos programas De televisión Que de pronto El ministerio público Yo me tocó ver uno Para no decir La flor de Guadalupe Para no decir el nombre Pero me tocó ver O cada quien Su padre nuestro O algo así Para no decir Insisto El nombre de las televisoras Pero me tocó ver Un ministerio público Convertirse en juez En ese momento Y ser hasta Ministro de la corte En ese momento Es un programa Yo lo vi Porque me llamó La atención En donde hablaba De la corrupción En el sistema actual Esto no es posible Pero haciendo ver Una barandilla Como si fuera Un programa de 1954 Pero distorsiona La realidad No, no Totalmente Entonces Imagínense Hacia quienes fueron Yo lo estaba viendo Claro Puedo de alguna otra forma Distinguir Y explicarle a mis alumnos Cuando llego Si vieron el programa Definitivamente olvídelo Pero Pero la sociedad Esta que conocemos La que Uno porque tuvo La bendición Oportunidad de estudiar Pero los que no han podido Y no han tenido la oportunidad ¿Cómo le explico Que no es El ministerio público Un juez? ¿Cuál es la diferencia Entre procurar Y administrar justicia? Que el ministro de la corte No tiene nada que ver Con un fiscal O con un juzgador Entonces en esto Pues estos son los que están Constantemente bombardeando En la idea de que no va a funcionar No es porque mi palabra sea válida para decir Va a funcionar Porque va a funcionar Pero con los estudios que uno ha realizado Y llevo ocho años en esto Preparándome en el sistema acusatorio Este Puedo decir que Es muy raro ver Ver que esto Llegue a tener sus flaquezas Tiene más bondades Eso sí Porque insisto Cuando hay una aberración jurídica Ahí está el juez Ahí está el fiscal Yo puedo alzar la mano Como víctima O imputado Y decir Su señoría Creo que no es Parte del argumento Que necesito Y esto es hermoso ¿No? Cuando puedo reclamarle Directamente a una persona Lo que estoy En este momento Sin ti Doctor Con la sorpresa De que usted ha editado un libro Precisamente Haz de tus principios y valores Un hábito De tu vida En tu vida Es este Editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Y de cuándo es este libro? Este libro tiene alrededor de dos años Se ha republicado O sea, reeditado 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 Gracias a que ha tenido Bueno Se han vendido casi Bueno, ya todos No tenemos ningún ejemplar Nace con la idea De En una experiencia propia Así lo escribo Cuando uno ocupa El puesto de juzgador Es tanto como entrar Olvido el nombre De estas De fierro ¿Cómo le llaman? Armaduras Una armadura de hierro Quise meterme A la armadura de hierro Cuando recién fue juzgador Me sentía yo Conocedor del derecho Y me di cuenta Que mover una armadura Era en casi imposible Es que había que hacer Adaptarse a ella Adaptarse a ser juez Pero sin perder valores Lo que yo decía Principios Valores Y mis hábitos ¿Cuáles? Pondré el ejemplo Bueno, todos sabemos Lo que es La humildad Todos sabemos Porque es un principio Pero cada uno Como valor Tiene su propia humildad Yo puedo ser muy humilde Y empezar a decir No, bueno Soy muy humilde Porque soy muy estudioso A lo mejor eso no es tu humildad La humildad como tal Es finalmente reconocer De dónde venimos No olvidarlo Y saber que estamos Seguimos siendo servidores públicos Esto lo pongo como ejemplo Porque lo comento ahí en el libro Si preferimos mejor Jueces tan preparados jurídicamente Pero faltos de humildad O jueces preparados Pero humildes Sencillos En donde Su único poder Sea actuar Bajo la norma En donde Como señala aquí Tengan autoridad Sí, pero para defender La justicia En donde Valor e inteligencia Sea lo que reine Esto es Si el sujeto No es responsable Lo deje libre Sin importar Cómo se llama Pero si lo es Que se quede dentro Sin importar Esta idea De hacer de mis principios Y valores Un hábito en la vida Que fue crear el libro No fue más que una experiencia En términos de ética De que Pues yo puedo presumir Ser ético Pero realmente salgo Y compro piratería Si nada más que Ese que salió a comprar Piratería Es juez Y el juez No puede De alguna u otra manera Estar jugando Con una ética falsa Entonces pues mi idea era Trae tus principios Estos que te enseñaron En casa En instituciones Como en la Nahuatl Que tienen una serie De principios y valores Que bien vale la pena mencionar Y por supuesto Haznos un hábito en tu vida Sigue siendo la persona normal No importa el puesto Prefiero ser mejor Persona que juzgador Algo así Algo así Doctor Por cierto Hablando de valores Y de principios Y de ética Y de estos valores El presidente de la república Se le descubrió Un plagio Más del 20-23% De su tesis Para recibirse No estaba citada Correctamente Hacía suyas palabras Que no eran de él Y de otros autores Por cierto También de gran prestigio En el mundo de las leyes En México Carpizo McGregor Y muchos otros más Miguel de la Madrid También Miguel de la Madrid Personajes de su época De su época Hace 25 años 25 años Pero ser ético No es atemporal ¿Qué pasa ahí? Y con esta acción Que se descubre De una tesis Semi-plagiada Puede ser lo que Todos saben En las noticias La periodista En su investigación Lo cierto es que Efectivamente La ética No tiene un periodo No es que Los de hace 20 No seamos éticos O no También comentaba A mis alumnos Porque bueno Uno les encarga Sus trabajos Sus tareas Y les pide Que no vayan a plagiar Uno se pone a revisar Realmente los libros Y les decía Bueno El que esté libre El que esté libre De plagio Que aviente Su primer proyecto O tesis Pero esto en términos A lo mejor Que me pueda salir Como chusco Independientemente De la figura presidencial Siempre he hablado Yo respeto mucho A la figura presidencial A la figura del gobernador Del presidente municipal De los conductores De todos No podemos hablar De nadie La persona pues puede A lo mejor Caernos mal Bueno El tema es el siguiente Creo que la propia universidad Ya dio cuenta En su momento Qué tipo de lineamientos Les fueron fijados Y bueno Pues también está En una serie No de responsabilidad Porque cuando digo responsabilidad No enseguida piensan Penal Administrativo No, no En una responsabilidad De que Bueno A lo mejor El que revisó la tesis No puso mucha atención Pero son los tiempos Todos hicimos Nuestro trabajo de tesis Todos Y yo recuerdo Alguna ocasión Llamarle la atención A algún alumno Porque se estaba copiando Literal Pero estoy hablando De que hoy en día Agarro el texto Lo pego en Google Y me aparece De donde sale Claro Pero estábamos hablando Hace 25 años En donde bueno Finalmente a lo mejor No le revisaron Correctamente la tesis Sin dar por hecho Que así sea No sé si ya lo aceptó Presidencia como tal Pero bueno Si ya lo aceptó Si tú llegas a aceptar Que hubo esta figura Pues bueno Un mal revisor de tesis Definitivamente Pero varios Porque pasó por varios ojos Sí Lo triste es que ¿Cuántos no Mexicanos No habrán así Para no decir Habemos así O podemos estar Nosotros en eso Dios quiere y nunca Pero el escrutinio es mayor Porque es el presidente De la república ¿Qué debería de hacer? No pero ¿Aceptarlo y hacer otra tesis? No, no No, no, no Bueno No es eso Yo creo que no importa Que sea el presidente De la república Con todo respeto Mis hijos Yo parto de los hijos Lo mismo es que me lo haga Un joven de esta universidad De una universidad pública Que de una privada Lo mismo es que me lo haga Del kinder Porque si nos ponemos a ver Que es exclusivo Es que es el presidente De la república Sí pero Lo voy a poner muy sencillo Lo mismo es mentir yo Como juez Es grave Sí Que mentir como padre Si entendemos El día de mañana La diferencia Y ver Que no la hay Voy a poner el ejemplo Soy el mejor juez del mundo Esto es solo un ejemplo No, no estoy Soy el mejor juez del mundo Y no miento Y dicto ni sentencias A la perfección No plagio No Sí pero voy a casa A la casa de ustedes Y engaño a mi mujer Engaño a mis hijos Les miento Les digo que soy el mejor padre Y no lo soy Los castigo Entonces No puede haber una persona así Lo voy a tratar de aterrizar en esto Claro No importa que sea el presidente No importa quien haya sido Finalmente Si esto Se llevó a cabo Si fue el plagio Sin darlo Normalmente Recuerden que la presunción de inocencia Esa que tanto exigimos Debe de estar hasta en este tipo de eventos Pero bueno Insisto Si esto llegara a suceder Bueno pues Hay que reconocer nuestros errores Creo que lo más importante es reconocerlo Cuando uno reconoce Está uno del otro lado Yo hablo en el libro De una ética light De una ética baja en calorías O cero ¿Cuál es esta? Caray Me salió un poquito del camino recto Vuelvo a insistir Fui a comprar un disco pirata Nunca había comprado el disco pirata Pero pues ahorita con Juan Gabriel Ya no hay Se agotaron Y se me ocurrió comprar este Es un ejemplo No compro disco pirata Voy lo compro Y digo Híjole me equivoqué Caray Y dice Esta noche Ah bueno yo así ya en un noticiero Pero bueno Fue sorprendido el juzgador Comprando disco pirata Y yo he dictado sentencias O dicté en su momento sentencias Contra la piratería Y me sorprenden comprando pirata Piratería No bueno Me voy a convertir en lo cual Porque precisamente no puedo hacerlo Ni debería de hacerlo Pero me preocupa más Independientemente Que como juzgador Pues bueno Tendría que ser sancionado ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Cuando se entere Entonces yo creo que hay que empezar Desde la familia Desde la casa Y siempre que me dicen Pero es que fue el señor presidente Quien haya sido No importa Porque entonces Si solo porque fue el señor presidente Pues si mi tesis fue plagiada Vamos a esperar hasta donde puedo llegar yo de puesto Para ver si puedo ser o no condenado No, no Hay que ser desde Bueno El que haya sido Hoy en día Hay taxistas Que bueno No han logrado conciliar Y son licenciados en derecho Hay los que ellos No cometieron plagio Cualquiera La conducta siempre Que sea contraria a la ética Tendrá que ser aberrante Para la sociedad Quien sea No importa Que bueno Se hizo la investigación Porque es el presidente de la república Bueno Tiene mayor peso Tendrá el mayor peso Por la figura Y por los valores Lo mismo que ver un futbolista Tomando alcohol O haciendo desmanes Porque a mi hijo le encanta El fútbol En estos detalles Pero Si fue plagiada o no Tendrá que Pedirle que haga una nueva tesis Bueno Probablemente le salga Hoy en día Mejor O no está mejor Pero yo prefiero Tener a una figura Que esté dedicada A lo que es ahorita Nuestro trabajo Que es la presidencia Administrar al país Hay cosas Eso es importante Hay cosas también importantes A la par Que pueden irse trabajando Doctor Fernando Córdoba del Valle Ha sido un gusto De verdad charlar con usted Muchísimas gracias Por sus conceptos Por su tiempo Y por Caray Darnos muestra De lo que es Y significa La administración de la justicia La administración es hermosa Se los voy a decir Y me encanta decir A la sociedad Que confíe en sus juzgadores La sociedad Que juzga a sus jueces Creo que no es la sociedad Que conoce realmente Juzgar a un juzgado Es difícil Pero cuando lo hacemos No A los juzgadores No se les juzga Se les interponen los recursos O se les denuncia Si cometen Actos de corrupción Esto lo quiero señalar Siempre Porque para mí Es importante Dejar ver Que el poder judicial De la federación Este en el cual Tengo el privilegio La bendición De trabajar De hace más de 20 años Se encuentra Y hay que decirlo Libre de corrupción Por supuesto Si hay gente corrupta Que denunciamos Yo quiero hacer aquí El paréntesis Agradecer a la institución Como es la La Universidad de Anáhuac Por supuesto A Rui Gavarrón Hernández Que es el doctor En derecho Y director De esta universidad Por permitirme Como profesor Como maestro Estar en una universidad De prestigio Nosotros en las tardes En las mañanas En las noches A veces nos dedicamos A la docencia Y cuando nos abren Las puertas De una institución Independientemente De una institución Pública Privada Uno tiene que Ser agradecido Porque nos dan La oportunidad De transmitirle Al alumno El deseo De superarse En este día Les vengo a hablar Del sistema Cusatorio Y les digo Que va a funcionar Les vengo a hablar Hasta de las tesis Plagiadas O supuestamente Plagiadas Y les digo Que no lo hagan Esta es la oportunidad Que nos daban A la universidad Y yo estoy muy agradecido Por ser director Y por supuesto Para ser director Muchísimas gracias doctor Que tenga usted Muy buen día Un placer Muchas gracias 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 Gracias